Real que sí brands Real Sí Real que sí Pero ven acá mi loco Usted está loco ¿Cómo te viene a chocarme así? A ti nadie te manda hasta en el medio compay Real que sí Toco no me agarres Que le voy a dar lo del por fresco Ah, ahora le cambiaron la nombre Al miedo que tú le deciste, Paco Tú solamente te pareces ya veneno Pero eres pendejísimo, compay Oye, si Jean-Claude no me tuviera agarrado ahora mismo Yo te diera saco de galleta, compay Real que sí Estos no fueron los que inventaron el miedo ¡Qué pendejas son! Pero ahora que yo me fijo, Jean-Claude Estos son los que se querían liquidar con el Jean-Claude Pero pasado, porque ya nosotros damos esa vuelta de robar Ya nosotros nos reformamos, mi loco Los que me robaron las carteras Doblaron por esta esquina, fue comando Ellos están por aquí cerca Bueno, de mañana en adelanto, vamos a dejar eso Jean-Claude corre Pa' que esa vaina hermosa nos pegue a nosotros ahora mismo, compay Burlita, Willy Me llegaste una idea anoche cuando estabas durmiendo Que nos vas a ganar pilas de dinero Una idea suya, primo Eso como que no tiene buena pinta, ¿no? ¡Ay, condenada, Burlita! Ya tú me diste las cuatro patas La idea tuya ninguna serviste Deja que el primo ahora te la dey Mire, compay Las cosas salieran bien Lo que pasa es que ustedes tienen ese caco hueco Ustedes son dos burros, eh El mismo sabe Que ese burro es ese bruta Ok, al primo que diga ¿Cómo es la vuelta? A ver que lo que es Oye, ¿cómo es vuelta? Como nosotros robaste el bolito de Navidad Y tenemos una mesa Vamos a hacer un truca Pa' que la gente crea Que Willy, caminaste en la candela Pero, ¿cómo así? ¿Yo no entendiste? Yo va a meter abajo de la mesa Y tú vas a decirte Que se prende el candelo, carajo Y yo va a prender los bombillitos Oye, condena bullita Pero eso suena bien Vamos a repartir pan de peso ahí Bueno, Willy Lo único que yo estoy viendo Que vamos a repartir aquí Son los palos que nos den a cada uno Tranquila, condena bullita Que mi tío Tereke Hacía eso al tener a ti Lo que pasa es que se me olvidaste Tato Vamos a darle su momento al primo Pa' que brille a ver si es verdad Oh, ¿qué va a joder, compay? ¿Cuál fue que se cagó de ustedes? No fuiste yo, no, a mí no me miraste Y yo tampoco Espérate El que tenga la oreja caliente Ese fue el que se tiró el pelo ¡Giloso! ¡Giloso! Pero ven acá Estaba aquí Aquí porque yo lo pusiste Aquí es la que estaba Aquí mi visto es la que estaba ¿Dónde está? Dí que lo que tú buscas, compay La teléfono es la mía Que yo la tenía aquí en el bolsillo Fue ahí que yo la metiste Espérate Todo el mundo callado Que lo estoy oyendo Que está sonando Y aquí mismo es que viniste el sonido Pero ven acá, compay Y ustedes supuestamente Dí que no se iban a arreglar Ya que no iban a robar más Sí, es verdad Pero eso es mañana Hoy vamos a hacer un despedido Al deseo de robar No, Paco Vamos a comenzar desde hoy Vamos a portarnos bien La delincuencia No deja nada bueno Solo sufrimiento Problemas Y muerte Uno le quita algo A un infeliz Y cuando viene a ver Eso es lo único que él tiene, Paco Dime ¿Te gustó el discurso? ¿Qué discurso me va a gustar, mi compay? Que me devuelva los 100 pesos Que me sacaste de ver los bolsillos ¿Tú crees que yo no me di cuenta, ladronazo? ¡Hey, muchachones! ¿Ustedes creen que puedan darme una mano Con un cable Que me tiró un chipazo Y se me fue la luz de la casa? Bueno Yo pasando Bueno Yo también paso A mí ni me miraste, viejita Que yo no sabe ni cambiar un bombilla No sean así, mi gente Hoy por ti, mañana por mí Ustedes no están viendo Que el señor quiere que le den una mano Ay, gracias, joven Venga a ver Pero a ver qué, viejito El alambre que tiene el problema Ah, no, no, no Yo le di la mano Porque yo pensé Que a usted le hacía falta un saludo ¿Era? De electricidad yo no sé Nana, nina, compay Anda Yo que casi siempre pago mil pesos Al que me hace ese trabajito Yo soy un verdú en eso, mi don Mire, compay Yo soy tan duro en eso De pegar cable Que a un loco en el barrio Fui yo que lo sané Porque tenía un cable suelto Y se lo pegué donde iba Bueno Eso no van a tener que hacerse Una prueba de ADN Porque van a tener que ver Si son hermanos, carajo Qué gente más vicioso Vamos allá, compay Vamos allá de una vez No, señor Yo soy el que va a bregar ahí Ah, sí Tú quieres ver entonces, compay Señores Les voy a enseñar un truco Dura, dura, carajo Yo va a mandar a prender candelo Y después voy a caminar por ella Ay, qué lindo Mucho aplauso Muchas gracias por ese aplauso Pero yo lo que quiero Que me tiraste un par de pesos En esa cantina ahí Ok Ahora poned Mucha atención A este truco Nunca antes visto Que se prende el candelo Carajo No, 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 no Y después le dicen burro a uno Mira cómo está Tanto eso palomo ahí Creyéndose ese disparate ¿Qué? Ay, mi madre Me quemaste Ay, con una burlita Echame agua Que me quemaste Corre, echame agua Con una burlita Pero ven acá Pero ven acá, compadre Y él no estaba caminando Por braza de candela Y ahora di que una colillita De cigarrillo Viene y lo quema Viene y lo quema Viene y lo quema Déjame ver cuál es el truco aquí Sorpresa Habladores, habladores Habladores vengan acá Habladores vengan acá Dime que pasaste Alegado de la Luya Jean-Claude Jean-Claude Mira para allá, compadre Y no te voy a contestar más nada Corre ¿Te quieres ganar 100 dólares real? Pues está fácil Solamente comenta Los nombres de estos personajes En la caja de comentarios Demuestra Que tú sabes la real cura Vamos a ver si es verdad Di los nombres correctamente El primero que comente Los nombres de estos personajes Tendrá 100 dólares Ya tú sabes Pon los nombres uno por uno Como van Y déjame tu número ahí Para de una vez yo tirarte Acuérdate Es el primero que comente Que se va a ganar Esos 100 dólares